Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Héctor Quevedo, propietario de la clínica Odonto Gel. Tenemos promociones especiales para este 2017 de blanqueamiento dental láser, restauraciones de resina, braques transparentes y braques metálicos con un 50% de descuento. Odonto Gel, sonrisas especiales. ¿Qué tal, Guido Man? Estoy contentísimo. ¿Quieres saber por qué? Porque Popular TV está creciendo como la espuma. Que nosotros estamos dejando huellas, estamos dejando el nombre bien en alto. Y si ustedes desean que Popular TV los entreviste, ya saben, escriban Popular TV Ecuador, tanto en Facebook y YouTube, o si no, en Instagram como Popular TV-S-S-Bajo. Hoy en la entrega de premios de un concurso que se realizó en las redes sociales con Belén Cuello y su producción. Tú eres esa nena que me tiene muy demente. Dime qué tú sientes. ¡Hola, hola, buenas noches! ¡Muy buenas noches! Y gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Herrera y el programa, como pueden ver, se llama En la Noche es Todo TV. Contentísimo de que estén ustedes aquí presentes. En conjunto con Mau hemos formado este grandioso programa, motivando al talento nacional a que salga adelante siempre, ¿no? Actualmente ya me manejo como solista. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿A cuál, cuál? Grupo Década. Queremos verla hacer un pasito básico, ¿sí o no, Huguito Man? Un pasito básico que hacía en ese entonces. A ver, ¿qué pasito era? ¿Qué sería? Sería... ¿Qué género era? ¿Qué? ¿Tecnocumbia, cumbia? El rock tropical, sí. Ya, ya, enfóquelo, enfóquelo, enfóquelo. Ya, ahí... Ya, no retomaban mucho ya las clases de baile, así que... Lo que pasa es que hay mucha gente y... Me da vergüenza. Claro, también, también. Buenas noches, mi linda gente. Así es, soy Belén Cuello, presentadora oficial del programa En la Noche es Todo. Premios, entre los principales, como te dije, son cinco. Cinco principales y tenemos alrededor de unas 18 categorías adicionales. Todos van con premios, porque hemos reconocido los trabajos desde el 2016. La mejor canción del año, la más sonada del año, los duos, porque, o sea, talento ahí de sobra. Aquí tenemos talento de sobra en el Ecuador y eso es lo que queremos resaltar en estos premios, en la primera edición. Si Dios lo permite, vamos a tener muchas más y que el programa continúe y muchos éxitos más para nosotros. Un pajarito... Bueno, usted es el pajarito que nos cuenta, el pajarito. Un pajarito muy bello, por supuesto. Espérate, Huguito Man. ¿Qué tal esa pareja, Huguito Man? Perfecto, ¿verdad? Espera, ¿tiene novio? Solterita y sin compromiso. Está quesuda, Huguito Man. Lo que pasa es que él se pone celoso. O nervioso, una de dos, celoso o nervioso. Que suda, mire que está quesuda. Lo que pasa es que se pegó un trote desde el parque centenario, se vino tratando. Dice, Roberto, ya llego, espérame, dice. Es que solo por estar aquí, pues no podía rechazar mi invitación, ¿sí o no, Huguito? Por favor. Así es. Y también tenemos, pues, una actriz que tiene una trayectoria también en varias series. Y la lengua es, va y regresa. Va y regresa. Pero me dijeron por ahí en una entrevista que le hice en mi canal, que es por gusto el nombre de lengua yoyo, pues. Por gusto. Por gusto, ella no habla nada. Nada, es calladita, pues, es calladita. Tienen que averiguarlo en mi canal de YouTube. Con la entrevista con Angélica Risiaga va a estar aquí la mejor actriz del año en su categoría. Bueno, mi nombre es Marco Galvez y gané la categoría de Mejor Combinación. En YouTube puede encontrar el tema como Franco y Marco, Solo Tú. Claro, fue la ocasión más pegajosa del 2016. Muy bien. A ver, enseña el papelito ahí, enseña el papelito. Dice, Mejor dúo del año, Jem y Ari. Felicidades, señores. Muy, muy contentos también por la acogida y está súper, súper buena la premiación. Un saludo para Popular TV, Ecuador. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de verte. Es un placer. Actor, te conocí actor y ahora estás de reportero. Así es, la cosa es estar ahí. Evolucionar en todo. Así es. Bueno, déjame decirte que yo estoy muy contenta. Tú sabes que siempre estas premiaciones, estas cosas que le hacen a los artistas es el alimento de uno. Pues no, así como uno dice, ¿sabes qué? El aplauso es el alimento del artista, quemas un premio. Pues no, yo me siento súper orgullosa y contenta de que me hayan tomado en cuenta en esta noche tan importante. Así es, me he quedado sorprendida porque los chicos han cantado en vivo y la voz bien bonita. ¿Para qué? Bien ganado, bien ganado el premio. ¿Y para qué nombrar una granja, un gallinero, nada? No, no, para... Se han pasado, se han pasado. ¿Por qué ese nombre es Madera Buena, caballero? Claro que sí, lo vamos a explicar muy detalladamente. ¿Madera Buena por qué? Porque nosotros somos Madera Guerrero, somos guayaquileños, todos somos guayaquileños. Así que nosotros vamos en Madera y ya saben, por eso el grupo Madera Buena. ¿Cómo las peladas pueden comprobar que esa madera es buena? Por nuestro movimiento, amigo, por nuestro movimiento, por nuestro baile fuerte. Gracias a todos, quiero mandar muchos saludos a todos nuestros familiares, a toda esa linda persona que votaron por nosotros. De verdad, eternamente agradecido con todos ustedes. Felicidades, ¿y ustedes qué tal? Él habla de movimiento por el cual las chicas pueden decir que es una Madera Buena. A ver, haga un movimiento por ahí. A ver, un movimiento para todas esas chicas. Es bueno, es bueno ese movimiento. ¿Cómo se siente esta noche en la premiación de los artistas? Bueno, muy contento, agradecido primero con Dios por habernos dado este talento a todos nosotros y a todas esas personas que votaron por nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes, hemos ganado y estamos aquí felices compartiendo con todos. Y recuerden que nosotros somos Sonando con Fuerza, Madera Buena. Buenas noches, mi nombre es Alejandro García, productor de la película y se llama Carta para mi hija. ¿Y qué piensas en la entrega del premio de esta noche? Bueno, muy agradecido, especialmente porque son muchachos talentosos. Alguna vez tuvo programa y también conducía y me da mucho orgullo ver que todo esto es talento nacional. Leyenda, leyenda. Blessing the fire, a ver. Señores, hay que romperla, hay que decir Blessing the fire. Tú sabes, estamos encendidos, papi, para romper el tarima. Estamos frega. Pero no hay tarima, ñaña.